Peter Cornelier ya es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día ATV. Pues sí, por fin ya es oficial, Peter Cornelier es nuevo jugador del Real Madrid. De esta manera, el ala pivot francés, internacional por Francia, firma por el conjunto madridista y a mí ya sabéis que me parece una incorporación realmente interesante, que dentro del cuajo de los jugadores que tenemos en la zona, creo que es un jugador que puede venir muy bien, que puede jugar de 4, que es su posición más natural tanto en NBA como en Europa, pero que además puede ayudar perfectamente en el puesto de 5 a Tavares y a Vincent Poirier. Pero creo que es una pareja interesante la que va a hacer con Gerson y Abusel de cara a la próxima temporada. Peter Cornelier, como decimos, nuevo jugador madridista y es un jugador que es verdad que da la sensación de que es cierto melón por abrir, pero como digo, creo que en el beneficio-riesgo es un movimiento positivo a priori el que ha hecho el club y yo tengo esperanzas de que pueda aportar grandes cosas al Real Madrid. Veremos, veremos qué es lo que va a aportar Peter Cornelier al Real Madrid, pero lo que ya sabemos es que es nuevo jugador del Real Madrid, Peter Cornelier. Gracias. 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 Gracias.